¿Qué tal amigos y amigas? ¿Cómo están? Bienvenidos de nuevo a este su canal, bienvenidos a este nuevo unboxing, así es, ya nos llegó el poderoso Poco M4 Pro 5G, la renovación del M3 Pro 5G, veremos qué tal está este, así que, ¡vamos con el video! ¡Vamos con el video! Este dispositivo es la versión de 6 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento, pero bueno, vamos a ver que en la cajita nos incluyen por acá un adaptador, entonces vamos a dejar la cajita de lado, y pues bueno, vamos con el desempaquetado de este producto, ahora sí chicos, aquí tenemos la cajita Poco M4 Pro, la cajita en color amarillo como siempre, de este lado Poco M4 Pro 5G, es decir que este dispositivo ya va a tener esa tecnología 5G, la cual ya llegó oficialmente a México con AT&T, aunque esperábamos que Telcel fuera la primera, pero bueno, vamos a probar qué tal está, ya esta tecnología la puedes utilizar como te digo con AT&T, aunque ahorita todavía está como en los inicios, todavía no está liberada digamos para todos los equipos, pero bueno, vamos con el desempaquetado rápido de este Poco M4 Pro 5G, como te digo es la renovación del Poco M3 Pro 5G, que estuvo muy de moda y que fue uno de los más vendidos por su bajo precio, y además su calidad precio, que como siempre Poco y Xiaomi lo hacen de manera excelente, vamos a desempaquetar este producto, entonces vamos a abrir la cajita y veremos qué es lo que nos incluyen por acá, a ver si sale la cajita, que esta viene muy apretada, pero bueno, ya está saliendo poco a poco chicos, ahí va, ya se oscureció un poquito la toma, ahí ya está un poquito mejor, entonces destapamos y bueno, de este lado como siempre nos incluyen el cartoncito donde nos dice Poco, de este lado tenemos el pin para insertar nuestra nano SIM y tal vez micro SD, dentro del cartoncito nos incluyen algunos stickers de Poco, como ya es costumbre, los manuales, tarjetas de garantía, etcétera, y tenemos por acá nuestra rigurosa funda TPU, como siempre nos incluyen los amigos de Poco, en este caso tenemos de este lado el dispositivo con algunas de sus características, lo acerco para que lo vean, tenemos un procesador de MediaTek, un Dimensity 810, además como les digo tecnología 5G, tenemos 33 watts de carga rápida para los 5000 mAh de batería, además 90 Hz en la tasa de refresco y tenemos altavoces estéreo, aquí nos dice, ya los probaremos, y 50 megapíxeles para la cámara principal, 16 megapíxeles para la cámara frontal, pero bueno, vamos a dejar de lado el dispositivo, ahorita lo abrimos, vamos a ver qué más nos incluyen de este lado y es que tenemos por acá nuestro USB que ya es tipo C, ahí lo tenemos y tenemos el cargador, ya nos incluyen el de carga rápida de 33 watts, ahí lo pueden ver, entonces nada que reprocharle a los amigos de Poco, vamos a dejar nuevamente esto por acá, y bueno, vamos a quitarle por acá la protección al dispositivo, lo acerco al micro para que ustedes lo escuchen mejor, ahí está chicos, ya salió la mica protectora o bueno la protección que traen, déjenme le quito por acá la información un poquito más confidencial de este dispositivo y vamos a ver que lo tenemos en este color tan bonito y ustedes lo van a estar viendo aquí en pantalla, ahí está, lo tenemos en este color gris chicos, la verdad es que está muy bonito este teléfono, ahí lo tenemos Poco, y en la parte de atrás tiene como un degradado de gris a negro por así decirlo y la parte de acá es un poquito más negra, y como pueden darse cuenta en la parte de arriba donde tenemos las cámaras tiene como otro rectangulito, aquí un poquito más negro, un poquito continuista a lo que venía haciendo con el Poco M3 normal, pero bueno la verdad es que me ha sorprendido el diseño, lo presenté un poquito más feo, pero la verdad se ve bastante bastante bien, más características físicas chicos, vamos a encontrar de un lateral el lector de huellas que también es el botón de desbloqueo, controles de subir y bajar volumen, en la parte de arriba tendremos por acá los infrarrojos de Xiaomi, un altavoz, del otro lado la ranura para insertar nuestra nano SIM y tal vez micro SD, es más vamos a verlo de una vez chicos, por acá insertamos esto y sacamos la bandejita para ver que si efectivamente es una nano SIM y una micro SD para este dispositivo, muy bien, en la parte de abajo vamos a encontrar el jack de 3.5 USB tipo C y el altavoz principal, digámoslo así, en la parte de atrás tenemos 5G aquí abajo, el degradado completamente en gris, además las letras de Poco en la parte de acá con la cámara principal de 50 megapíxeles resaltada de este lado, otro sensor por acá, de este lado nos dice que es una cámara con inteligencia artificial, de este lado al parecer la cámara para grabar, no tengo idea de que sea este sensor, ya lo probaremos en la review completa y el flash LED chicos, entonces el notch lo tendremos de este lado en forma de puntito, vamos encendiendo el dispositivo para irlo configurando y lo configuramos y regresamos con todo ya listo para ver algunos detalles más. Pues bueno amigos, ya tenemos aquí configurado el Poco M4 Pro 5G, un dispositivo que se ve bastante interesante, un diseño bastante bonito, muy moderno, además con buenas características como les comentaba, es una diagonal de pantalla de 6,6 pulgadas, resolución Full HD+, además con tasa de refresco de 90 Hz, los cuales los puedes activar o desactivar desde acá, desde los ajustes de la pantalla, entonces aquí está tasa de refresco, puedes ponerlo a 60 o a 90 Hz, como siempre ya lo puse a 90, además tenemos la barra de notificaciones, centro de control de Xiaomi, el cual lo puedes ajustar a tu gusto, además como les decía tenemos altavoces estéreo, ya los estaremos probando a ver qué tal va, al igual que la cámara de 50 megapíxeles es la cámara principal, pero bueno vamos a ver cositas más en la review completa de este dispositivo, si tienen algunos juegos o algunos ajustes en específico que quieran probar en este Poco M4 Pro 5G, déjenlos aquí en los comentarios, yo les haré caso y pues bueno chicos les vamos a descargar juegos, vamos a poner Netflix, vamos a hacer muchas cosas en la review completa, pero por lo mientras como les digo es un dispositivo que se ve bastante interesante y el cual ya lo puedes conseguir desde Mercado Libre México, yo te voy a dejar mi link de compra aquí abajo en la descripción, o también lo consigues desde doto.com.mx, les dejo el link también aquí abajo en la descripción, para que puedan conseguir este dispositivo a los mejores precios, y pues bueno chicos hasta aquí vamos a dejar este pequeño unboxing de este dispositivo, así de primera mano se siente bastante bien, pero habrá que probarlo más a detalle, y pues bueno chicos vamos a dejar hasta aquí este video, si les gustó denle like, compartan con sus amigos, y no olviden suscribirse al canal y activar la campanita, nos vemos en el siguiente video chicos, bye bye.